La Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, cuyo director y fundador es el profesor Leona Azulay, con 60 años en la enseñanza, le dedica un homenaje a este aniversario, este nuevo aniversario del nacimiento del gran maestro suizo Carl Gustav Jung. Un día como hoy, un 26 de julio de 1875, nació Jung en Suiza. Nos dejó en el año 1961, un 6 de junio. En esta ocasión, la Escuela Aztlán, como lo hace todos los años, en el nacimiento y en el fallecimiento del gran maestro suizo, trae a todo el público, a todos nuestros alumnos, un humilde homenaje con una síntesis de enseñanzas y testimonios de lo que Jung nos legara a las personas del siglo XX, del siglo XXI y los siglos por venir. Consideramos que la enseñanza de Jung va a durar siglos. El aporte que él hiciera al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano es realmente extraordinario. Trajimos hoy algunos testimonios de algunos discípulos de él, vamos a ir comentándolos, y también una conferencia que diera nuestro director y maestro, el filósofo León Azulay, que ya hace 60 años que enseña y practica todo lo que Jung enseñara, donde nos va a sintetizar las ideas fundamentales del gran maestro suizo. Vamos a comenzar en esta entrega de hoy con Jung mismo. Esto es una entrevista que se le hizo a él, una de las pocas entrevistas televisadas donde Jung va a explicar en este extracto de esta entrevista que dura varias horas, que escogimos hoy para presentar a Jung, sobre todo al público que no lo conoce, y también a los alumnos y a aquellos que nos siguen ahora en las redes. Una idea importante que creemos que puede aportarnos muchísimo, aunque es corto el video, donde Jung nos habla de la identificación del ser humano con lo que él explicó como el arquetipo del personaje, con la persona, con la persona externa, con los roles que hacemos. Aka Jung nos va a explicar la función que tiene el rol social, este arquetipo que él llamó persona en inglés o personaje en castellano, en nuestra vida. Y cómo es fundamental que el individuo no se identifique con la actividad exterior que realiza a nivel profesional y que pueda mantener al mismo tiempo que tiene que hacer diferentes roles en la vida de todos los días, los roles profesionales, los roles que les tocan familiares, que vaya descubriendo que hay algo más profundo detrás de estas máscaras que tenemos que usar. Porque si no reconoce ese lado más profundo, corre el riesgo de ser absorbido por la máscara, ser tomado por el personaje. Así que Jung nos presenta aquí, en este corto video, una idea muy profunda. Como todo gran maestro, todo gran guía de la humanidad, Jung tenía la capacidad de llevar los conceptos y las ideas más complejas a un lenguaje simple. Aunque en toda su extensísima obra es extraordinario el caudal de conocimientos y cómo nos presenta toda su cosmovisión. Pero vamos a ver esta entrega y luego vamos a ir comentando brevemente las otras entregas que les vamos a traer. con los que están en la vida de la vida de la vida de la vida de la vida que tienen un cierto modo de presentarse. Por ejemplo, si se trata de un doctor. Él tiene un cierto modo, por ejemplo, tiene un buen acto de manera, tiene un buen acto de manera. Y él se comporta como uno expecta. Un doctor se comporta. Él puede incluso identificar con él. Y creer que él es lo que parece que él es. Él debe aparecer en una forma de forma, unless las personas no creen que él es un doctor. Y cuando él es un profesor, él también debe actuar en una manera de actuar para que sea posible, que él es un profesor. Así que la persona es parte del resultado de las demandas que la sociedad tiene. Y por el otro lado, él es un compromiso con lo que uno le gusta a ser, o con lo que uno le gusta a ser. Sí. So, take, for instance, a parson. Él también tiene su particular manera y corresponde a la general expectación. Y él también behaves en otra manera, combined con la persona de la persona que es forced upon him por la sociedad, en una manera de que también su ficción de él, su idea de él, su idea de él, es más o menos portrayed o representado. So, la persona es un cierto complicado sistema de comportamiento que es parte dictada por la sociedad y parte de las expectativas de los deseos de los nurses de uno a su vez. Sí. Ahora, esto no es la real persona. En pesar de la facta que la gente va a asegurar que eso es todo bastante real y bastante honesto, aún no es. Sí. Ahora, la performance o, digamos, la performance de la persona es bastante bien, mientras que se sabe que no eres identical con la manera en la que apareces. Sí. Pero, si eres inconsciente, de esta fact, entonces, te llegas a veces muy desagréable conflictos, namely, que la gente no puede que no te hagan en cuenta que en casa, por ejemplo, eres muy diferente de lo que te parece ser en público. Y la gente que no conoce lo sabe lo, lo que no conoce es en el final. Ellos no saben que son así, pero son así, que son así. Y entonces, no sabes. Now, which is the real man? Yes, yes. Is he the man as he is at home or in intimate relations? Or is he the man that appears in public? It is a question of check and hide. Yes. Often. Occasionally there is such a difference that you would always be able to speak of the double personality. Yes. And the more that is pronounced, the more people are neurotic. They get neurotic because they have two different ways. They contradict themselves all the time. And inasmuch as they are unconscious of themselves, they don't know it. They think they are all one. Everybody sees that there are two. And some know him only from one side. Others know him only from the other side. And then there are situations that clash because the way you are creates certain situations with people in relations. And these two situations don't chime in. They are just discernances. Yes. Yes. And the more that is the case, the more people are neurotic. Now you also use the term self. Yes. Now the word self then, would this have a different meaning? Let's say ego or something? Oh yes. Oh right. Oh yes. You see, when I say self, then you must not think of I myself. Because that is only your empirical self. And that is covered by the term ego. Ego, yes. But when it is a matter of the self, then it is a matter of a personality that is more complete than the ego. Because the ego is only, consists of what you are conscious of. Yes, yes. Your awareness. But you know to be yourself. The whole personality of man is indescribable. Yes. His consciousness can be described. His unconscious cannot be described. Because the unconscious, as I must repeat myself, is always unconscious. Yes. And is really unconscious. Really does not know it. Does not know about it. And so we don't know our unconscious personality. We have hints. We have certain ideas, but we don't know it really. Nobody can say where man ends. That is the beauty of it, you know. It's very interesting. The unconscious of man can reach God knows where. There we are going to make discoveries. Yes. Now we are going to present to a friend of Carl Gustav Jung and collaborator of this man sudafrican, Lawrence Van der Post, writer, poet, biographer of Jung. También la esposa de Van der Post fue discípula y colaboradora del gran maestro suizo. Traemos aquí un extracto de una entrevista que se le hizo a Van der Post contando más acerca de Jung, el ser humano, acerca de Jung, el maestro, acerca de Jung, el pensador, el guía. Vamos a ver cómo Van der Post, en su lenguaje poético como escritor, aborda la experiencia con las ideas de Jung. Nos va a presentar una idea importante acerca de la naturaleza de la vida espiritual. Esperamos que disfruten este material también de otro testimonio de la enseñanza de Jung en la boca de un colaborador y amigo, un hombre también que al igual que Jung vivió la vida intensamente. Mucho se ha escrito también de este hombre, que lo conoció a Jung ya en su vida adulta, tras haber recorrido los difíciles caminos de la primera mitad del siglo XX. Los dejamos disfrutando aquí los testimonios acerca de la enseñanza de Jung de Lawrence Van der Post. El primer lo que hizo cuando iba a Bollingen fue plantar los árboles. Yo he visto fotos que he showed me de Bollingen cuando he first chose. No eran niñas niñas de ciencias. Ahora hay lugares de ciencias con los árboles que se plantaron, hasta que se planten. Y lo loved animales, también. Los árboles representan otra stage en la creación para él. The tree was the thought of creation. The animal was already creation in action. The animal for him was almost a natural priest of God because he said an animal did not fulfill its own will. It fulfilled the will of the life that was in it. In other words, it fulfilled the will of God. So he watched it with this thing he never lost, this amazing sense of wonder he had, always watching the animal with a sense of wonder. And he was like an artist. He had a very strong feeling of the artist about him. Whereas, you know, a painter, for a painter, there's nothing that's unpaintable. There's a mystery in everything. For the poet too, for the musician, no sound is just, is nothing but a sound. It's something more. It conveys a plus. And this sense of a plus in everything was very highly developed in Jung. And this is very, very dynamic in Jung's whole thinking. And this is very important to our time, particularly to religion. Because when Jung was born, the whole of the religious experience of Europe, or not experience rather, but religious thinking, was imprisoned in the feeling that creation was something which was accomplished way back. And we were merely living it. But on the contrary, for Jung, the act of creation has barely begun. And that we, if we fulfill ourselves, if we, at the extent to which we achieve what he called wholeness, we have the privilege, not an easy privilege, but we have the privilege of participating in what is a continuing act of creation. And this feeling that he had that if man lived his life religiously, if he lived his life symbolically, then it was almost as if what the theologians called God and my Zulus called Mkulumkulu, the first spirit, where the first spirit had passed over some of his power and some of his responsibilities to the human being. And that the human being had a god-like task to perform in creation. And the extent to which he performed it, he derived his meaning. It's a very important part of Jung's thinking. And in that way, one comes to what, to me, is the most important thing about Jung is that he's the most important religious personality the world's had for many, many generations. I wouldn't like one just more to go into comparisons. But through Jung, I think the human being who in all cultures, it doesn't matter which culture you take now, whether it's a Hindu, a Taoist, a Buddhist, a mumbo-jumbo, a praying mantis culture, it doesn't matter what culture you take, people have lost their capacity for religious experience. Because there isn't a contemporary door, as it were. And it seems to me that Jung has opened the door whereby the human being can recover again his capacity for religious experience. And in the extent to which man recovers his capacity for religious experience, the future of life from this planet dependents. Ahora vamos a ver otro testimonio, un breve testimonio del nieto de Jung, Dieter Baumann. Este nieto de Jung fue psiquiatra especializado en la psicología de Jung y durante toda su vida se dedicó a difundir las ideas de su abuelo. cuenta muchas historias acerca de su infancia con el hombre, con Carl Gustav Jung, que también fuera su maestro muy admirado por él. Aquí nos va a introducir a una de las áreas de trabajo de Jung importantes aportes que hiciera para unir la sabiduría de Oriente y la ciencia de Occidente. Recuerden que Jung introdujo gran parte de las enseñanzas orientales para Occidente. Cuando los maestros orientales buscaron un eco a su sabiduría en Occidente sin que sufriera las distorsiones de las traducciones o del choque cultural, buscaron a Jung para que esto lo haga. Jung introdujo el taoísmo y Jung introdujo el budismo tibetano y Jung introdujo también la filosofía del yoga, así como muchos otros conocimientos provenientes tanto de Oriente como de las culturas yamánicas americanas. Los vamos a dejar acá con este testimonio de Dieter Baumann acerca del pensamiento oriental que Jung tan bien comprendiera sin malentendidos. Lo dejamos aquí con este hermoso testimonio. We'll see a brief conversation he had that day with Liga Pang, an American artist who was born in China and raised in various countries in the Far East. Dr. Baumann was inspired by her to recall a few experiences which linked his grandfather to the spirit of the Far East. This was filmed in September of 1979 at a lakeside meadow near Bollingen on the shores of the Zurich Bay. Since you have brought Mrs. Lee with you that has stimulated me for telling you an interesting story which I remember by Dr. Jung. Namely I was studying in Paris at the time for a semester and I had known a Chinese student of philosophy and I invited him here and then we went to Bollingen for a few days and we stayed at Dr. Jung and he he sailed with us and there were very interesting conversations and I remember one particular occasion on which Dr. Jung asked a definite question to this he asked this Chinaman quite a precise question and then this Chinese answered with a long story very interesting story and then Dr. Jung had to laugh and he said look that's interesting that's really the difference between East and West or I don't know whether China and Europe I don't remember exactly because we in the West in Europe we always focus on one particular thing but if you ask a Chinaman for a flower he brings you the whole garden that's what he said y ahora vamos a escuchar de nuestro director el filósofo el profesor Leona Zulay introducción a quien fuera Jung a las ideas principales de sus teorías ideas que son un reflejo de la esencia de lo que es la vida vamos a escuchar aquí al profesor Leona Zulay quien a quien les habla lo introdujera hace más de 30 años en la enseñanza de Jung con gran profundidad gran conocimiento práctico y hasta el día de hoy sigue transmitiéndonos su aprendizaje y su sabiduría de la enseñanza de Jung y otros conocimientos de las psicologías transpersonales lo escuchamos aquí en una exposición muy clara concisa para que puedan ustedes interiorizarse más en el conocimiento de la psicología junguiana y al finalizar el video vamos a dejar unas imágenes donde Jung en un retiro que él hiciera con sus propias manos que construyera un pequeño castillo todo hecho en piedra nos va a hablar acerca de su trabajo con la naturaleza les dejamos estas imágenes finales después de la exposición de nuestro director el profesor León Azulay les agradecemos por ver este material y si les parece de interés denlo a conocer a otros y también invítelos a formar parte de esta aventura de adentrarse en el universo de la psicología de la cosmovisión de Carl Gustav Jung los dejamos entonces con este muy completo y profundo cierre acerca de la enseñanza de Carl Gustav Jung vamos a ver la ubicación de Jung en el tiempo y quién en su edión fue sus maestros y cómo encarar su psicología bueno como dije Jung nació el 26 de julio de 1875 en Suiza y falleció el 6 de junio de 1961 hace ya 54 años la enseñanza de Jung hoy se usa en todo Estados Unidos en toda Europa en Rusia en India en los países budistas en Japón muy famoso en Japón incluido el budismo Zen de Jabón trabaja con el instituto Jung de Zurich y publican enseñanzas conjuntamente bueno una de las influencias que tuvo dicen todos los periodistas fue de Freud y en realidad fue al revés fue el que intentó ayudarlo a Freud para que no se desviara demasiado de la psicología como Freud no aceptó eso se separó y estuvo en relación con Alfredo Adler que fue otro de los discípulos disidentes de Freud también que siguió otro camino y realmente el maestro de Jung fue el doctor Edgen Bleuler que dirigía el instituto Burgosli de psiquiatría en Suiza que era un instituto que trataba mucho la esquizofrenia y la histeria en esos momentos y empezó cuando recién se recibió de médico tratando de estudiar el tema de la esquizofrenia porque los esquizofrenicos eran desahuciados y los que depositaban ahí como gente perdida pero él con su enorme inteligencia y su interés humano intentó ver qué era esto de la esquizofrenia y qué realmente se podía hacer con esa gente y luego voy a explicar cómo lo logró otro de sus maestros fue el doctor Theodor Ophrodnoi también del mismo instituto médico y psicólogo suizo que escribió un libro junto con Jung en aquella época y luego se conectó con la escuela fenomenológica de Alemania que seguía el gnosticismo antiguo que venía de Alejandría que tuvo un gran intervalo en oscurantismo que manejó la iglesia católica porque recién la psicología aparece en 1890 con Brewer y Freud en Viena en forma muy elemental la escuela fenomenológica alemana fue fundada por von Brentano que fue un sacerdote jesuita luego dejó el sacerdocio y se dedicó a la investigación de la psicología antigua esotérica su discípulo y también el maestro de Jung fue Edmund Hürsel también fue amigo de Hermann de Martin Heidegger el gran filósofo alemán cuando estudiaba filosofía juntamente con medicina en Suiza estudió las obras de Nietzsche Nietzsche había sido profesor de filosofía en Basilea en Suiza muchos años antes en la época en que nació Jung que Jung era chico luego volvió a Alemania que murió 1900 y dejó una enorme obra muy poco conocida muy poco entendida en su época y Jung la estudió y la descifró bastante bien y ni siquiera hoy mismo entiende la gente que estudia Nietzsche la enseñanza de Nietzsche y luego un discípulo de él tuvo la suerte de tener discípulos importantes fue el físico Wolfgang Pauli que era compañero de Heisenberg de la nueva física Pauli fue paciente de Jung y luego fue discípulo de Jung luego que fue curado de problemas con el ánima y a raíz de la influencia del conocimiento enorme que tenía Jung descubrió la partícula del neutrino en la nueva física de la mecánica cuántica por lo cual le dieron el premio Nobel en 1945 la mecánica cuántica hoy es un sistema de psicología ya no es lo que estudiaba Planck y Einstein de la onda y la partícula sino que la mecánica cuántica estudia qué es la energía cíclica y la influencia viene de Jung porque fue Jung el que abrió camino con ese tema a través de Pauli como le digo para encarar la psicología de Jung hay que tener una idea muy diferente y dejar los prejuicios de lado inclusive lo que nosotros conocemos como la psicología tradicional conocida porque esta psicología de Jung es completamente opuesta a la psicología materialista de occidente es una psicología metafísica con esto quiero explicar lo siguiente la psicología occidental para nosotros para los psicólogos los médicos somos un cuerpo físico siguen el esquema materialista y nuestra psique es nuestro cerebro físico y el sistema nervioso y todo lo demás creo que los que van al médico y al psiquiatra saben eso para la escuela de Jungiana y la escuela budista y de psicología porque el budismo es una escuela de psicología no es una religión tanto en el budismo tibetano como en el budismo zen o el sufismo también son psicologías metafísicas ¿qué quiere decir esto de psicología metafísica? que ellos consideran que el cuerpo humano es solo un vehículo de la energía psíquica del psiquismo el psiquismo es una entidad no física que encarna en un cuerpo físico para existir en el mundo físico que es nuestro planeta tierra porque el planeta tierra y la existencia en el mundo es una escuela y los eventos que vivimos en la escuela del mundo físico son los exámenes de esta escuela esto es un conocimiento muy antiguo porque Jung no inventó nada Jung investigó todos los conocimientos que se habían perdido durante 17 siglos en occidente a raíz de la persecución de la inquisición del oscurantismo y todo lo demás y luego del materialismo entonces tanto Jung como otros hombres en occidente hablamos de Erasmus de Rotterdam de Francis Bacon de John Dee y de Kant y otros recataron este conocimiento que se había perdido en realidad el materialismo al final dominó la cultura occidental y ha producido catástrofes totalmente grandes ¿no es cierto? entonces esta psicología que está muy emparentada con la psicología antigua de Grecia que además de filosofía había psicólogos y uno de los grandes psicólogos fue el discípulo de Aristóteles Teofastro que fue el primero que escribió el tema de los libros de los caracteres psicológicos hace 2300 años todo este material que estoy hablando lo investigó toda la psicología antigua de Oriente y toda la psicología antigua de Occidente incluido la psicología de la alquimia los alquimistas medievales se disfrazaban de químicos porque la iglesia los perseguía y cuando decían que hacían química los dejaban tranquilos pero en realidad era una escuela esotérica la alquimia también usaban la química pero no era su finalidad la química sino que era un medio para el trabajo psicológico del desarrollo de la conciencia y escribían en clave los libros de los alquimistas están dibujados y escritos en clave y por suerte el gran sabio que fue Dios los descifró y en varios libros de él como psicología y alquimia explica que era la psicología de la alquimia que coincide con sus propios descubrimientos además de eso él una vez que investigó todo esto a través de este trabajo luego que dejó a Freud y volvió a Suiza y abrió su escuela viajó a Estados Unidos viajó a México a verificar el conocimiento precolombino de los indígenas que habían quedado como los indios pueblos de México viajó a África a Kenia a conocer la psicología de los pueblos africanos que es de corte animista fue importante y él mismo hizo filmaciones de su viaje a África luego fue invitado a la India era muy conocido en India más que en Europa de Jung fíjense en 1938 fue invitado a India a Calcuta y le dieron el premio honoris causa por su psicología y luego a Japón donde tomó contacto con el doctor Suzuki que fue el que trajo el budismo escena occidente a raíz de la relación que tenía con Jung bueno todo esto son los verdaderos antecedentes del doctor Jung que no era simplemente un psiquiatra fue psiquiatra al comenzar su trabajo pero después fue un maestro un gurú o un gran maestro al modo occidental un gurú es al modo oriental un maestro al modo occidental voy a explicar cómo se debe aceptar el conocimiento de Jung dejando un poquito el acercar el conocimiento de Jung implica interpretar como una disposición especial la vida es decir no desde el punto de vista materialista sino desde el punto de vista de lo que yo estoy explicando que es un lugar que es una escuela para el alma del ser humano Jung es una llave para la comprensión del hombre en su totalidad y la investigación de las características y rescató aquellas condiciones especiales que se habían perdido por eso su psicología comprende al ser humano como equilibrio dinámico entre dos funciones importantes que son la razón y la intuición acá habla un poco de intuición con Evans habla de la razón cuando uno y uno habla de la razón habla en el sentido kantiano de la razón pura no del racionalismo el racionalismo lo dividimos así un 30% de algún conocimiento 30% de fantasía 30% de supuestos en cambio la razón como hablaban los griegos era el conocimiento auténtico de la mente después rescatado por Kant en la crítica de la razón pura entonces y uno habla de la razón en ese sentido y de la intuición y que es la intuición hoy los psicólogos occidentales no saben lo que es la intuición la intuición es la inteligencia del sí mismo el sí mismo es el ser del hombre que Jung le llamaba self es la inteligencia del sí mismo como la inteligencia del ego es la que tenemos corrientemente la común y corriente digamos la intuición es una inteligencia rapidísima instantánea que es del inconsciente colectivo occidente dice Jung es el racionalismo y Oriente es la intuición pero el individuo la persona no puede ser el resultado de una parte ni una sola ni la acción de la otra solo Jung emprendió una difícil tarea en pleno siglo materialista que es el siglo XX de conseguir integrar este proceso que él llamó proceso de individuación le llamó el proceso de individuación lo que en la antigüedad se llamaba iniciación obtener plena conciencia es lo que enseñó el budismo con Buda lo que enseñó Sócrates lo que enseñaron todos los grandes maestros como el maestro Jesús también porque nosotros los seres humanos todavía estamos en la escuela de la vida digamos algunos en Jardín Infante otros en el colegio primario algunos en el escultario muy poco en la universidad y otros recibidos como el caso de Gandhi por ejemplo almas viejas inspirado en los estudios que llevan a la obtención de la obra alquímica como ya le dije investigó la psicología y la alquimia y la descifró para nuestro conocimiento esto significaba dar la razón el lugar que le corresponde que no es la primacía sino el elemento armonizante con la intuición no son opuestos sino la capacidad de razonar correctamente que es la reflexión nos va a permitir conectarnos con la intuición conscientemente no que repentinamente la intuición aparezca sin saber cómo esa sincronicidad nos informa algo y por esto no solo entendemos aceptar al hombre con sus posibilidades de evolución sino también atender a sus necesidades arracionales lo arracional tenemos lo racional que es lo que usamos en Virginia lo irracional que es la locura y lo arracional que es lo inconsciente colectivo o sea que usa otro modo de pensar el inconsciente colectivo que no es la razón del ego y lo va a ir explicando esto trata de algo diferente y contrapuesto a la razón no por ello menos necesario todos estos son fundamentos de la evolución del ser humano en la existencia y un comprendió rápidamente que en el devenir histórico porque quien hace la historia quien es la historia la historia somos nosotros los seres humanos y todos nosotros hemos vivido en la historia y por suerte gracias a a una inteligencia superior no recordamos las vidas anteriores pues ya con recordar esta vida tenemos problemas imagínense si recordamos todas las interiores anteriores ¿no es cierto? eso está en el inconsciente personal y se puede llegar a ello a través de un trabajo psicológico muy especial entonces comprendió que en este proceso histórico del ser humano el auge del positivismo lo sumió en el culto del racionalismo materialista reduciendo todo a una tontería lo que es la vida lo que es el ser humano lo que es la existencia esto como todo dogma es malo el dogma todos los dogmas que son y el dogma más que nada de la religión occidental que era persecutoria y que creían que tenían la única verdad y persigían a los que no estaban de acuerdo el materialismo también es un dogma porque el que no está de acuerdo es sancionado de algún modo es decir la mente tiene que ser libre del dogma y eso era lo que era Jung libre de todo dogma produce en el individuo una partición lo obliga a relegar en el inconsciente cosas que le son necesarias cuando es perseguido es obligado a reprimir cosas el uso de los mitos las leyendas el pensamiento mágico no mecánico sino el mágico en el sentido alquimista el conocimiento de la intuición la creatividad los fenómenos superconscientes y que conducen a la evolución verdadera del ser humano esto es lo que Jung llama totalidad de la conciencia y a la semejanza con Dios y Jung advierte que hay un caudal energético en la psique capaz de convertir a la persona en genio o en loco que es la energía del inconsciente colectivo en sano o enfermo y estas fuerzas psíquicas hasta entonces sólo conocida por el esoterismo es la que yace en el inconsciente colectivo el más sorprendente hallazgo para la comprensión cabal de la plena naturaleza humana esto lo realizó Jung como beneficio para la humanidad en este último siglo siglo XX no es de extrañar que él no vaciló en apelar a cuanta fuente fuese necesaria para explicar su sistema y la psicología de Jung es como la de burdía es como la de budismo es para la nueva época histórica que se llama así comúnmente la era de acuario que está muy comercializado eso mejor nosotros mejor le llamamos la nueva época histórica se valió de textos alquímicos traducidos y que tienen enorme conocimiento psicológico de los ritos mágicos animistas que hace el budismo tibetano que no es una diversión sino son técnicas animistas porque en psicología hay técnicas dianéticas técnicas animistas científicamente hablando de las leyendas milenarias porque son relatos de poder de estudio de los sueños desde otro punto de vista no freudiano de las ideas ocultistas y esotéricas y gnósticas de los mecanismos más mánticos como el I Ching la astrología y el Tarot y descubrió y explicó los fenómenos parapsicológicos fue una personalidad muy controvertida y discutida en su época mayormente rechazado y admirado solo en aquellos escasos grupos donde en concordancia con sus aspiraciones deseaban hacer con su vida no solo una simple existencia mecánica sino tener una vida más trascendente para lo cual es preciso hallar la armonía que únicamente se obtiene mediante la paz interior y bueno realmente hoy ninguno de nosotros vivimos en paz porque el estrés la ataque de pánico la negrosis todo el tipo de preocupaciones que tenemos no nos dejan en paz y para que uno adquiera mayor conciencia tiene que tener tranquilidad psicológica y ese es uno de los métodos que usa Jung que usa el budismo que usan todos los sistemas que no son conocidos acá en occidente se llega mediante un proceso que es el proceso de individuación o sea la palabra individuo quiere decir no dividido por supuesto que físicamente somos individuos cada uno tiene su cuerpo pero psicológicamente estamos divididos fragmentados aquí algo dice él con Evan que no tenemos un solo yo sino que varios los yo es un día somos una cosa otro día somos otra o sea nuestra mentalidad vigílica personalidad está fragmentada y hay que unirla nuevamente a través de un proceso que antiguamente en Delfos y Leuci en Grecia llamaban iniciación de los misterios mayores hoy de llamar hay una individuación se trata de complementar los opuestos porque en el mundo materialista los opuestos son enemigos pero los opuestos son complementarios un ejemplo cuando habla él de anima ánimos que representa el hombre y la mujer son complementarios no son enemigos y otros opuestos más que hoy no vamos a explicar y un acto como debe hacerlo quien se considera un hombre íntegro renunció al éxito fácil aceptó el difícil y sendero de las nuevas ideas que se le rechazaban sin sujeción a modelo antiguo y negando actitudes paternalistas se limitó a decir que había gente que trabajaba con él los llamó sus amigos y sólo los obligó a ser rigurosos con su vida sus estudios y sus prácticas y estudiar al hombre con todas sus posibilidades para después dejarlo hacer con su propia individualidad para llegar a su iniciación ellos fueron los discípulos de Jung voy a relatar algo una descripción del trabajo de Jung que de su autobiografía su último libro fue su autobiografía que fue en la época que hizo el trabajo con Evans para dejar algo de su trabajo Jung en su autobiografía no cuenta su vida externa o muy poco de ello cuenta su vida interior cómo era su psicología cómo avanzó con su conciencia cómo llegó a ser un gran sabio eso es lo que cuenta en su autobiografía y dice tan sólo puedo permanecer en silencio con admiración y respeto profundo sumido ante la contemplación de las alturas de la psique cuyo mundo mental contiene enormes imágenes que se han ido acumulando a través de millones de años en el ser humano en la evolución de la humanidad mi conciencia es como un ojo que capta los espacios físicos más lejanos pero en sí mismo psíquico es aquello que como la psique con sus arquetismos que no se trata de pálidas sombras sin sentido sino de condiciones psíquicas de gran energía los arquetipos con potente efecto que quizás podremos entender torcidamente si tenemos prejuicios pero a las que jamás arrepentaremos su poder negándolos tan sólo considero paragonable esta impresión dice Jung con la envisión del cielo nocturno estrellado de las galaxias del mundo exterior al igual que alcanzo ese mundo físico estelar con mi ojo alcanzo el mundo interior mediante mi alma bien estas son enormes palabras de Jung voy a explicar un poquito de qué se trata la psicología de Jung así en una forma más sintética puesto esto es simplemente un homenaje a Jung no es un curso sino para explicar un poco realmente cómo es la enseñanza de Jung ¿está pusieron el esquema Jung? bien ustedes tienen allí el esquema que da Jung de la psique la psique es una palabra griega que quiere decir alma casi todas las palabras que se usan en psicología son de origen griego que la traducimos al castellano salvo Ox que usamos la palabra psiquismo todavía ¿no? que es el desarrollo del alma es el trabajo de lo que quería hacer Jung y habla de cuatro funciones del estado de vigilia del pensamiento que es la parte intelectual nuestra del sentimiento que es la vida emocional de las sensaciones y las intuiciones o sea centros funciones diferentes que luego se reúnen nuestra mentalidad para comprender el mundo de la existencia el ego es la organización consciente es este estado que tenemos ahora que es una pequeña parte de toda la conciencia de todo el psiquismo que lo usamos solamente cuando estamos despiertos en la etapa consciente la otra parte cuando dormimos a la noche y soñamos es el inconsciente que ocupa el lugar del ego bueno que es el ego es el que mantiene la identidad y la continuidad de quienes somos en nuestros recuerdos y pensamientos y actitudes personales el inconsciente personal son las experiencias anteriores a nosotros el inconsciente personal es la herencia personal que tenemos cada uno de nosotros de las etapas anteriores de etapas anteriores de vida y dentro del inconsciente personal están defectos y cualidades virtuosas o vocaciones porque venimos existiendo en la escuela de la vida y no nos hemos recibido todavía por lo tanto hemos cometido errores anteriormente que hoy se denominan complejos o conflictos eso está en lo inconsciente personal y también están las vocaciones no en la vocación del test vocacional sino en lo que naturalmente cada uno es al nacer que en la sociedad masificada del mundo moderno no podemos hacer nuestro destino que es nuestra carta natal la astrología y que la astrología de la que hablo no es la de Orangel ni la del Kiosco es una ciencia auténtica y ese es nuestro destino no podemos hacer nuestro destino porque hacemos un destino masificado por lo tanto no podemos hacer nuestra función trascendente es lo que realmente somos cuando nacemos y uno dice uno nace y no es una tabla rasa sino viene con otras condiciones lo que los hindúes llaman su estado kármico es su memoria personal anterior los complejos son esos conflictos que tenemos los errores anteriores que se convierten en lo que llaman complejos en el mundo moderno errores de conducta que por ignorancia hemos cometido y que hay que resolverlo a través de un proceso que es el proceso de trabajo y práctica de esta psicología y el inconsciente colectivo que es el gran descubrimiento Jung no es el inconsciente colectivo viene desde el budismo de Gautama Siddhartha Gautama que es el que dio a conocer el budismo hace 2500 años en la isla en la India perdón y su base son las cuatro nobles verdades y el noble y el triple sendero y es pura psicología y una psicología metafísica también hay una religión budista hoy que es para el pueblo pero las escuelas en el budismo las escuelas es una psicología es la ciencia de la mente se llama el Dalai Lama los arquetipos son los contenidos del inconsciente colectivo son modelos primordiales y los ejemplos son por ejemplo arquetipos son transistorios que existen siempre son la biblioteca interior que tiene todo ser humano para el aprendizaje de la escuela de la vida que aprendemos por el mundo externo y por nuestro mundo interior del mundo interior con los arquetipos que son el nacimiento la muerte el poder el santo el genio el héroe Dios el anciano sabio la madre tierra y los objetos naturales del planeta como los árboles los bosques el mar los ríos los animales y los elementos hechos por el hombre a través de la historia uno de los más antiguos elementos arquetipos de la historia del hombre son los anillos y las armas el personaje personaje era en Grecia la máscara personaje quiere decir máscara que usaban en Grecia en Grecia en el teatrón que era la educación para el pueblo se daban las dos carácturas las comedias y las tragedias y la educación popular que eran los misterios menores entonces Sófocles y Homero que escribían obras en el teatrón la enseñaban al pueblo a la polis a la gente del pueblo de la polis educación psicología y se usaban máscaras porque el actor usaba una máscara para representar tal personaje de la comedia o la tragedia y el coro relataba la situación de la obra y ahí viene la idea de la persona que quiere decir máscara ¿no? el personaje son los roles los roles que hacían los artistas y los roles que hace el ser humano en la vida todos hacemos todo tipo de roles roles comunes y corrientes y roles profesionales en toda la historia de la humanidad y el anima que es muy importante para nuestra época el anima es la vida interna afectiva del varón y la forma de encarar la existencia de la parte masculina de la humanidad y el animus es la parte femenina de la mujer la forma de ser mujer y la forma de encarar la vida como mujer ese es uno de los grandes conflictos del siglo XX la vida afectiva y la vida de los roles esta es la proyección que tiene cada uno internamente aquí habla yo un poco de una anécdota de anima animo ¿no es cierto? y la sombra es el elemento de la naturaleza animal o sea la parte criminal instintivo criminal que también tienen los seres humanos en connotación con el mundo animal pero que tiene que funcionar en la humanidad de otra forma que en los animales porque el ser humano como no es un animal y tiene conciencia relativa de sí usando la razón puede transformar la energía de la sombra en algo creativo que hoy no se hace porque estamos en los últimos tiempos de esta época de esta civilización el sí mismo o self que es la conciencia del ser nosotros para el que cree porque quizás no todavía lo han comprobado hay una parte inmortal en el ser humano que es la que encarna y que temporariamente está en un cuerpo físico para aprender las lecciones de la vida ese es el sí mismo el ser lo que llama Heidegger el ser el das same y Jung le llama self o sí mismo es el arquetipo central del inconsciente colectivo que da orden y organización y unificación y armoniza todos los arquetipos que une la personalidad y da sentido fuerza interior seguridad y voluntad cuando está desarrollada la conciencia personal la libido es la energía psíquica fíjense acá da un ejemplo de esa paciente que era muy elemental pobre que no veía la realidad porque era medio esquizobrene se llamaba que tenía una serpiente en la zona del chakra sexual que es la energía kundalini llaman los hindúes energía sexual en el occidente llamaba la libido la libido o la energía sexual para Freud era solo la genitalidad pero para esta escuela es toda la energía psíquica que tiene que ir desarrollándose hasta el centro superior para crear la plena conciencia que es la realización de toda la psique y después habla de los valores psíquicos como una conciencia moral que hay que desarrollar porque no la tenemos la intuición que es la capacidad natural y espontánea de percibir instantáneamente la realidad el principio de equivalencia que es el movimiento de la conciencia que trabaja con el mundo externo proyectando adquiriendo impresiones llevando al mundo interior y tratando de comprender qué son las impresiones la provisión y regresión el proceso de individuación y sobre todo la sincronicidad la función trascendente ya dice cuál es es la vocación natural que tenemos cada uno de nosotros que no la conocemos que esta función es que la función trascendente es la capacidad de unir todas las tendencias contrapuestas que tenemos en el mundo de la personalidad cotidiana y luego están los tipos psicológicos en occidente se cree que hay dos tipos psicológicos el loco y el cuerdo o el rico y el pobre en realidad hay siete grandes tipos psicológicos redescubiertos por Jung y por Gurdjieff y 49 subtipos esa es la diferencia de los seres humanos no es el color de piel blanco negro amarillo de técnicolor sino qué edad tiene el alma qué tipo psicológico es cada uno qué cantidad de ignorancia y conocimiento tiene cómo es su forma de ser y de saber ahí está la diferencia luego usó todo el simbolismo simbología es toda una materia de la filosofía que es la que permite interpretar los sueños porque lo inconsciente tiene otro lenguaje que es el lenguaje de los sueños que es como una película de Hollywood vieron los sueños parece ciencia ficción bueno es un lenguaje simbólico y si no entendemos la ciencia y la simbología no podemos entender los sueños bueno los sueños son los que tratan de compensar los defectos del ego en cierta medida pero ya cuando se transguere cierto límite ya no funciona como pasa hoy en día y luego el principio de sincronicidad que es una ley causal en occidente nosotros creemos solamente en la ley de causa y efecto todo es causa y efecto en todas las ciencias en todas las ciencias técnicas física matemáticas sociología lo que sea pero hay otra ley que conocen en el oriente que es sincronismo y al que nosotros le llamamos casualidad ¿no es cierto? de repente me encuentro con algo que no esperaba de repente pensé en alguien y de repente me llama por teléfono de repente caminando pensando en alguien me lo encuentro en la esquina y digo qué casualidad eso es sincronicidad sincronicidad es la función del self que trata de ayudar al ego indicándole situaciones favorables que debe o que tiene que poder usar para salir de su conflicto bueno esta es la coincidencia significativa de la conciencia de la sincronicidad bueno una pensada síntesis esta es la psicología de Jung y es la psicología también del cuarto camino porque tanto la psicología de Gurdjie es llamada cuarto camino que viene de la India y que modernizada por Gurdjie le dio ese nombre junto con la psicología de Jung la psicología budista la psicología o sufí son las nuevas psicologías para la nueva época histórica esta es nuestra escuela en nuestra escuela enseñamos todos estos temas y usamos como herramienta también la astrología pero la astrología de otro modo no es la astrología del horóscopo que hacen en la televisión o Orangel y todo eso la astrología es la ciencia de las energías de nuestro sistema solar y las energías dirigen la materia así que todas las energías del cosmos que llegan a nuestro planeta en todo momento dirigen nuestra conducta psicológica y física este conocimiento fue prohibido por Constantino el primer emperador católico en el año 300 de la era cristiana la astrología la idea de reencarnación la idea de karma toda la filosofía griega fue prohibida durante 17 siglos por el oscurantismo de la iglesia y recién reaparece cuando en el renacimiento Lutero se opone a la tiranía de la iglesia y hace la reforma y aparece Descartes y los grandes filósofos luchando contra la iglesia y la inquisición y las cruzadas para liberarse de esa elemental tiranía y de esa ignorancia bueno esto en apretada síntesis del sistema y los invito a que puedan acudir a nuestra escuela si tienen interés en estudiar todos estos temas y en poder cambiar las psicologías estas que nombramos son terapéutica y pedagógica al mismo tiempo o sea pedagógica porque le enseña un nuevo conocimiento y terapéutica porque si usted la practica usted cambia y resuelve sus conflictos si lo practica no si viene a escuchar solamente bien bueno veis esta es una griequia inscripción que empieza con ayun pais esti peizun petreion peizos he basileia es una votación de herr peizos dice time es a child that plays like a child a game on a board the kingdom of the child then telésporos this is the name of this little figure here he is the familiar spirit of the god of the physicians esculapius the text says telésporos traveling through the dark spaces of the cosmos and rising out of the depths like a star he points the way par elioio culas kai demon on a road to the gates of the sun and the land of the dreams this axioma has played a very great role through 1700 years of alchemy there you see here the sign of the sun here the sign of the moon on the left side jupiter on the right side venus saturn above mars below these four planets are the so-called division into four the tetrameria here on the body of the child is a sign of mercury and he is supposed to be mercury or Hermes the messenger of the gods the text refers to him as the one that points to the region of the west land that is supposed to be the land of the dead this is a latin inscription it is a verse by Arnoldus de Villanova a famous physician and alchemist of the early 13th century it reads here is the stone the insignificant one cheap concerning price it is despised by the stupid all the more appreciated by the wise C.G. Jung from gratitude has made and put this stone in memory of his 75th birthday that's it and he said that's at high and what is oh the Gracias por ver el video.